Homenaje del pueblo granmense al señor de la vanguardia. En los 13 municipios, el merecido tributo a Camilo Cienfuegos en el aniversario 65 de su desaparición física. Durante el acto provincial de clausura de la jornada Camilo Che, que contó con la presencia de las máximas autoridades políticas y gubernamentales, el compromiso de las nuevas generaciones en salvaguardar el legado de dos grandes héroes de la historia nacional. Camilo sigue siendo Camilo, y eso el pueblo de Cuba lo sabe. Por eso, nos encontramos hoy aquí para decir el merecido tributo al señor de la vanguardia, al señor del sombrero alumno, al hombre de la sonrisa amplia, al más fiel de los revolucionarios cubanos. Jóvenes y trabajadores destacados se sumaron a la vanguardia política al recibir el carnet que los acredita como militantes de la UJC y el partido. En peregrinación hasta los arroyos de la sierra, ríos de la llanura del cauto o de la región del golfo y el mar, la ofrenda al comandante de la sonrisa amplia y sombrero alón. Homenaje del pueblo granmense a dos héroes que en su paso por la historia dejaron huellas imborrables. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.